¡Paciente en estado crítico! ¡Rápido! Llevadla al box de urgencias. La situación está muy mal. Está peor de lo que nos habían dicho. ¡Vamos entre todos! ¡Uno, dos, tres! Tensión 8-5. Preparad oxígeno. Anestesia. Está muy grave. ¡Se nos va! ¡Uno, dos, tres! ¡No, no! ¡Otra vez! ¡Uno, dos, tres! Constantes estables. Lo hemos conseguido. Es increíble. Está respondiendo bien al tratamiento. Va a tener que esforzarse mucho. No podemos permitir la recaída. Vamos, que tú puedes. Tienes que esforzarte un poco más. Sigue adelante. Ha pasado lo peor. No hay que rendirse. No hay que rendirse. No hay que rendirse. Gracias por ver el video.